Hola chicas, ¿cómo están? Muy buenas tardes, aquí ya son casi las 6 de la tarde Les cuento que acabamos de llegar hace un ratito de recoger a los niños Este, miren, aquí cocinando, estoy haciendo aquí una fajita que compró mi esposo hace como una semana Hace como 4 días y miren, ahorita las estoy cocinando, voy a cocinar arrocito y voy a preparar unos burritos de huevo con salchicha para mañana Chicas, porque mañana mi mamá me cuida a los niños, mañana es sábado y ahorita estoy haciendo tarea Miren, de hecho ahorita todavía estoy haciendo tarea, entonces aquí andamos ahorita estudiando Ahorita voy a sacar a los niños que jueguen un ratito afuera porque sí necesito que limpiar un poco la taja Tengo, no he barrido, tengo como 2 días que no he barrido, no he barrido mi casa y dije, oh my god, se me está juntando todo el quehacer Pero aquí la llevamos poco a poquito, no voy a complicar tanto, pero lo que sí tengo que hacer ahorita es Eso sí me lleva mucho tiempo, así que ahorita voy a cocinar fajita, voy a cocinar el arroz Mi esposo ahorita ya llegó del trabajo, por eso me voy a apurar y miren, aquí también tengo una ¿Qué es esto? Es como fajita de pollo que mariné el día de ayer, la dejé para cocinarla para hoy Para el lonche, para mi esposo, para el tóxico Así que ahorita vamos a empezar a cocinar, chicas Huele rico, Ángel, porque estoy cocinando, por eso huele rico, papá Bueno, chicas, voy a empezar aquí a cocinar el arroz Usualmente yo limpio el arroz, pero como estoy usando esta de la marca Great Value del arroz Jasmine Este yo no lo enjuago, cuando compro la otra marca un poquito más baratita Yo sé que se viene más sucio, pero en lo particular cuando es el arroz Jasmine Ese yo casi nunca lo enjuago, no lo limpio Aunque tal vez sí debería, pero ahorita la verdad es que ando a prisas Así que aquí voy a empezar a cocinar el arroz Lo único que le pongo al arroz es tomate o jitomate, no sé cómo tú lo quieras llamar Y unos tres dientitos de ajo con un poco de cebolla, lo muelo todo Lo cuelo y eso es todo, le pongo un orto mate y un poquito de sal Si no quieres usar tanto condimento Y enseguida voy a empezar a cocinar chorizo con huevo para los burritos No sé por qué desde el principio del video Estaba que con el huevo y la salchicha, huevo y salchicha que iba a cocinar Y en realidad era chorizo, no sé por qué Yo creo porque tenía eso en mente, que eso es lo que quería cocinar Pero cuando miré en el refri, pues no había salchillas y me quedé con esa idea Pero no, estoy cocinando chorizo con huevo en tortilla de harina Eso es lo que le voy a preparar a mis niños para los burritos para el día siguiente Y aunque yo sé que mi mamá, ella los cuida muy bien Ella siempre anda cocinando Yo entiendo que a veces ella tiene que hacer otras cositas por ahí por su casa Entonces a mí me gusta evitarle toda esa fatiga de tener que cocinar Y ustedes saben, entonces a mí en particular cuando yo le dejo mis niños con mi mamá Siempre les trato de mandar un snack o algo para que botan en Al menos que vaya a ser un tiempo corto que ella me los tenga que cuidar Pues a veces no le he hecho nada Pero en este caso pues mañana es sábado Y si voy a tener que ir a la escuela desde las 8 de la mañana hasta las 4 de la tarde Mi esposo pues le salió un trabajito Entonces él va a tener que ir mañana también a trabajar Y por esta razón es que pues tengo que darlos a cuidar Entonces mi mamá trabaja a las 3 de la tarde Pero lo bueno que mis hermanas, ellas están ahí en casa Están tomando también sus clases de enfermería o de medicina ahí en casa Así que esa es una ayuda tremenda Porque para mí pues la verdad es que estoy súper contenta y agradecida Que mi familia me ayuda cuando puede Y miren aquí ya estoy cocinando lo que son las pechugas La verdad es que estas pechugas de pollo salieron súper riquísimas No las cocino más de 5 minutos Aparte el comal es grandísimo Aquí en este mismo sartén cociné también lo que es la carne de res Así que aquí estoy cocinando todo chicas Miren chicas les voy a enseñar el sazón que uso para estas pechugas Esta súper riquísima Esta la compré en la tienda del HB Este es el chicken fajita Así se mira el bote para que tomen así motita Pues si te gustan comprarlo Está súper económico y sabe la carne Es súper rica, suavecita La pechuga no la cozo más de 4 o 5 minutos También le pongo un poquito de este de Chicago Steak Este está riquísimo También solo un poquito de este Pero con este basta Miren chicas el desastre que tengo que limpiar ahorita que termine de cocinar Miren algo que odio, odio, odio aquí en la cocina Es que a la hora de cocinar con aceite Que como que todo brinca y miren se sucia toda la estufa Así que esta yo creo que la voy a lavar más al ratito Ahorita tengo que ponerme a hacer tarea Pero ahorita ya estoy terminando de cocinar Miren lo que son las papitas Esta es la comida que le voy a dar a los niños para mañana Solo que la estoy preparando ahorita con anticipación Porque aunque yo sé que los va a cuidar mi mamá Y ella yo sé que los cuida muy bien Ella les da de comer Yo siento que a veces uno también Ella tiene que hacer sus propias cosas Y no me gusta que ellos se vayan sin comidita A veces cuando ando a prisa Y de repente que yo le pida a mi mamá Pues que me los cuide Pues a veces si no les hago comida Pero normalmente les mando su snack O algo para que botanen Pero ahorita estoy haciendo el arroz Miren el arroz ya se cocinó Ya este ya le voy a apagar Porque miren Ya está bien cocinado Este Aquí a las papitas Ahorita lo que hice De la pechuga que cociné Nada más la corté en trocitos Y ahí en la licuadora Lo que molí fueron dos tomates Un poquito de cebolla Tres dientitos de ajo Y le puse un poco de este De chicken broth Así que todo eso que Todos esos condimentos que molí ahí en la licuadora Se los voy a poner ahorita Aquí a la papa Junto con la pechuga Y eso va a ser la comida O el lonche De mis niños Y aquí ya le puse Unos taquitos Esto los voy a meter Pues toda esta comida Voy a dejar que se enfríe La voy a guardar Ya mi mamá mañana Pues la va a calentar Y aquí son taquitos De hecho Fueron tres taquitos Que les puse A cada Cada uno No De hecho son tres tacos Los envolví en tres paquetitos Pero Adentro llevan dos burritos Con huevo y salchicha Es lo único que van a desayunar Bueno De hecho es el Alrededor de las diez Van a comer esto Porque yo aquí Antes de que me vaya a la escuela Les voy a dar este Su desayuno Un cerealito Algo rápido Ya para las diez o once Pues ahí van a tener los Este Los Los burritos Y ya como para eso De la una o dos de la tarde Porque yo salgo hasta las cuatro De la escuela Pues ya mi mamá Va a tener la papita Y el arrocito Que se lo voy a dejar También mañana Junto con Pues el pollito Que le voy a incorporar Aquí las papitas Así que sí En esas ando chicas Ahorita ando cocinando Este Ahorita le voy a dar Una limpiadita Y me voy a poner A este A seguir haciendo tarea Ahorita cargo Los niños Allá afuera Miren De cuando Afuera Porque andan aquí De verdad Que andan a veces Este Nada más peleando Y haciendo ruido Y corriendo Dije Saben que Váense para afuera A jugar un ratito Mientras yo Cocino Me pongo a Limpiar También de voladita Porque también me tengo Que bañar yo Ahorita Honestamente Si tengo Un poco de que hacer Que tengo Todavía como por ejemplo Ir en la ropa Tengo que dolar ropa Pero yo creo que Eso lo voy a hacer Ya sea hasta el domingo En la tarde O el lunes Porque el lunes No tengo clases Y nada más Tengo esos días Como para avanzarle Aquí en la En la casa Más que nada El lunes Los martes Mis clases son En línea Así que Tengo toda la mañana Porque las clases Son en la tarde Pero Vamos a seguirle Chicas Porque tenemos Muchas cosas Que hacer Y bueno Chicas Ya para finalizar Nuestra noche Pues aquí Voy a terminar De limpiar Lo que es Toda mi cocina Ya no limpie La estufa Porque se me hizo Tarde Aquí yo ya había Bañado a los niños Y entonces Me hacía falta Por bañar A Angelito Así que Hasta aquí Le paré yo Me puse Simplemente Organizar un poco La cocina Ya no limpie La estufa Lo que si tuve que hacer Es lavar los trastes Porque es algo Que odio Dejar en el sink No me gusta Dejar trastes sucios Porque hace Que la casa Se penetre A un olor Nada agradable Así que Tuve que lavar Los trastes Y la verdad Es que estoy Súper contenta De haber compartido Con ustedes Mi rutina De esta tarde Que básicamente Pues fue preparar Los alimentos Para el día siguiente Porque me toca Ir a la escuela Y a mi esposo Le toca trabajar Háganme saber En los comentarios Si les gusta Este tipo de video Para seguir compartiéndolo Con ustedes La verdad es que A mi me gusta Hacerlos mucho Pero a veces Siento que se va a hacer Un poco difícil Porque por ejemplo Hoy Me tengo que quedar Hasta las 12 O una de la mañana Estudiando un poco Porque si Próximamente Tengo exámenes Entonces La verdad es que A veces puede ser Un poquito challenging Tener que Grabar Estudiar Ser ama de casa Esposa O sea Todo en un solo paquete A veces puede ser Un poco Difícil Pero la verdad es que Estoy súper contenta De estar aquí Con ustedes Compartiendo Esta nueva etapa De mi vida Que la verdad Estoy súper contenta Tal vez Tú te sientas Identificada Conmigo Déjame saber En los comentarios Qué es lo que estás haciendo Qué es lo que haces Como ama de casa Me encantaría Leerte No te olvides De seguir allá En Instagram Allá estoy un poquito Más activa Aunque estos últimos días Como les comenté Por allá Por Instagram Está un poquito Inactiva Pero prometo Pero prometo Estar Cuando pueda Pues Meterme ahí Y saludarlas Leerlas también Hoy sí nos toca Estudiar hasta las 12 Así que Definitivamente Necesitamos Hacernos compañeros Del café Porque esto Nos va a mantener Despiertas Toda la noche Bueno Tal vez no toda la noche Pero por lo menos Un ratito Ahí está Bueno Ya voy a meter aquí Lo que es la comida Para mañana Chicas Miren Le puse a los niños Fruit snacks Que son como Gomitas Así que le puse Una bolsita Cada uno Le puse aquí Una bolsita Llena de manzanitas Con su caramelo Este sabe bien delicioso Y ahí están Los burritos Son dos taquitos Para cada quien O sea Seis tacos Y aquí ya tengo Los toppers Con este Arroz Y pollo Ahorita ya está casi frío Así que ya me hacen Un ratito más Las voy a tapar Y los voy a meter Al refri Para que ya esté listo Para mañana Así que esta es su comida Para ellos Ahorita ya los bañé Ahora sí Me voy a tomar Mi cafecito Y no me voy a poner A hacer tarea Mañana se quedan Con sus abuelitos Se portan bien Nada más un ratito Vamos a ir a Yo a la escuela Y papi Voy a ir a trabajar Un rato nada más Tengo que barrer Ahorita porque Está todo esto sucio Trae la escoba Y voy a barrer Aquí ahorita De voladita Aquí debajo De la mesa Porque está bien sucio Así que mañana Se portan bien Con sus abuelitos Esos son por las alergias La semana que viene El uno está llevado El especialista El doctor ¿Mañana a mí? No, tú no Solamente a Liseire ¿Mañana? No, a Liseire ¿Por qué? Apúrate a comer Rolandra Porque luego tardas mucho Ya por si ya es bien tarde Apúrate a comer Váyanse a ver Una película Un ratito a cuartos Netflix Y bueno chicas Espero y pasen Una feliz noche Cuídense mucho Les mando Un fuerte abrazo Desde acá No se olviden Irme a seguir En Instagram Gracias Si te quedaste conmigo Hasta el final del video Y nos miramos Hasta la próxima Bye Chau Chau Gracias por ver el video.